¿Tú solamente hablas porque tienes boca? ¿Tú crees? Sí, por eso tienes boca. Bueno, pues... No más en trajecito, en monito y todo. Ok, ¿qué te dije? ¿Te dije, sabes qué? Oh, sí, vámonos. Ok, ¿quieres muy machista conmigo? ¿Qué viniste a hacer aquí? Es que soy modelo. Estuve haciendo una audición ahorita para una compañía de maquillaje. No me estoy mirando por esos ojos, señor. Es modelo. A los famosos como yo no se le dan ticket. A los famosos como yo no se le dan ticket. ¿Qué te ha visto? Ah, ¿cómo crees, güera? No, soy... ¿Quieres que te cante una canción? Para que veas que sí soy el marquillo. Ok, mira, en esta área, exactamente aquí en esta garecita, tenemos los signs de este lado donde dice no parking anytime de 8 a 6 p.m. Entonces, bueno, hasta ahorita está bien. Las personas tienen que asegurarse bien, por favor, que lean los rótulos. Si le está dando una hora, no vayáis a estaciones solamente porque diga, ah, bueno, ok, you know, it's ok. Anyways, me faltan cinco minutos. No, porque en esos cinco minutos les cae el ticketero y entonces ya no importa. Ok, por eso lean los rótulos, fíjense bien dónde están. Tómense un tiempecito más que vale la pena ir a pagar un ticket. Ok, lo que siempre nosotros nos aseguramos ustedes, ya saben, las placas, ok, trae placas atrás, muy bien. Tenemos que chequear también placas enfrente, perfecto. So, tenemos que anotar la hora también. Digo, a la gente, ¿qué le cuesta solamente tomar un tiempecito más? Eh, 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 ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Por qué me estás dando un ticket? ¿Por qué? ¿Por qué te estoy dando un ticket? Si apenas acabo de llegar. Hazte para acá, por favor, quiero anotar el número de tus placas. ¿Pero por qué me estás dando un ticket? ¿Qué te pasa? ¿Por qué no puedes estar estacionado acá? ¿Que no leíste ese rótulo? A mí me vale madre ese letrero que está ahí. Yo vine aquí solamente a recoger algo y ya me voy a ir. Bueno, entonces, ¿por qué no te importa? Por eso mismo estoy aquí, te voy a dar un ticket en ese momento. Lo que pasa con ustedes es que como tienen un uniforme, piensa que pueden hacer lo que les da la gana. Ustedes se creen con el mando, con... Exactamente. ¿Qué se creen? La autoridad. La autoridad, papá. No, no, ¿sabes qué? Dame eso, sate. Hey, 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 mantén tus manos ahí, ¿ok? No, 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 es que ¿por qué me vas a dar el ticket? A mí no me toques. No vengas aquí. A apenas llegué, vine a recoger algo aquí. Ok, ok. Anyway, estarás acostumbrado a andar agarrando así a cualquier mujer que quieras, pero conmigo no. Ok, aquí la autoridad soy yo. No, estás mal, estás mal. Mira, ¿sabes qué? Mal estás tú. No, yo no voy a pagar ese ticket. No sé para qué estás perdiendo el tiempo haciéndolo. Bueno, lo estoy haciendo, ok. Es más, hazte para este lado. No, yo no me voy a hacer el número de tus placas. No, 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 quiero que te vayas aquí porque me vas a dar el ticket si ya me voy. No, pues claro que el carro lo vas a tener que mover. Sí, pero no, no, ¿cómo voy a poder salir? ¿Qué te crees? ¿Qué? ¿Tú no me estás escuchando? Ok, hey, ¿sabes qué? No me toques. Esto te da valor. Ok, mira, cálmate, tranquilízate. ¿Te sentís más grande? No me toques. ¿Con esto te sentís mal? Sí. ¿Y qué? ¿Y cuál es tu problema? Bueno, what's too bad, ¿no? Como yo te dije, el ticket lo tienes. Tú mete un tiempo, lee los rótulos, están ahí. A mí me vale madre ese rótulo. Bueno, entonces a mí tampoco me importa el darte un ticket a ti. Todo el mundo se parquea aquí y yo soy el único que le vas a dar ticket. Todo el mundo se estaciona acá. No, me vale madre. Yo no veo ningún otro carro acá ni nada. ¿Sabes qué? No voy a poder tu ticket. ¿Sabes cuánta gente me hace lo mismo que tú estás haciendo? Oye, niño, ¿sabes cuánta gente me hace lo mismo que tú estás haciendo? Muchísima gente. Pero ¿sabes cuál es mi gusto? De que por lo menos yo sé que el ticket te lo di. Y yo mi copia la traigo acá. Si tú lo rompes, haz todo lo que tú quieras. Pero ¿sabes qué? El ticket siempre lo vas a tener que pagar. Vamos a dar. Mira, tú solamente hablas porque tienes boca. ¿Tú crees? Sí, por eso tienes boca. Bueno, pues... No más entras así, te voy a mi monedita y todo. Ok, ¿qué te dije? ¿Te dije? ¿Sabes qué? Oh, así va, bueno. ¿Está bien? ¿Quieres muy machista conmigo? No, está bien. No, no te preocupes. Tranquilízate. Yo no pago ni un ticket esperando. ¿Tú crees muy hombrecito? Sí, yo soy bien hombre. ¿Quieres que te lo demuestre? Come on, man. ¿Sabes qué? ¿Cuándo fue la última vez que estuviste un hombre en tu vida? ¿Eso a ti qué te importa? A mí me importa mucho porque estás tan desesperada que estás que me ruegas que me vayas. Yo no voy a ir, yo me voy a quedar. ¿Te gusto? ¿Tú a mí? Come on. ¿No te gusto? Imagínate, más grosero como eres, la manera como llegas hablando. ¿Tú crees que a mí me gusta que un hombre me hable así? No, pero yo te hablo como tú me tratas. Tú me estás tratando mal. Y es más, eres hispana y mira cómo me estás tratando. ¿Y eso qué tiene que ver que yo sé? Los hispanos debemos estar unidos. Y tú, mira, me estás dando tique a mí. Los hispanos tenemos que ser unidos. Quédate en tu casa planchando. Ok, tenemos que ser unidos. Quédate manteniendo a tu marido, limpio, no sé. Atiéndelo. Anyways, anyways. Acá no haces nada. Quédense esperando por ese tique, no va a pagar nada. Pues no lo pagues, se te va a acumular, se te va a acumular. ¿Y sabes qué? Y al rato, cuando encuentres una bota ahí, mira. Oye, no tengo tiempo de hablar contigo, me está sonando mi teléfono. Ok, qué bueno, mueve ese carro entonces. Yo mi copia la mantengo acá. Yo llego a la oficina, hago todos los reportes, todos los tiques quedados. Por medio de poner el número de las placas, lo van a tener que pagar. Y como le dije a él, si los tiques se la van acumulando, cuando él llegue y encuentre la bota, fui yo. Hombrecitos así me gusta ponerlos en su lugar. Que muy machistas, come on, conmigo. That doesn't go with me. Anyways, fíjese donde se estaciona porque le caerá el tiquetero. Ay, señor, ¿no tiene corazón? Sí tengo corazón, pero como te digo, yo trabajo para el Ciri, yo tengo que hacer mi trabajo. A mí no me importa, yo le estoy explicando. Si el manager o no sé quién te digo que está estacionada aquí, ve, habla tú con él. Yo no tengo por qué ir a hablar. ¿Estás atrabancado? Que todo me vale madre, siete días a la semana, yo me amanezco en el baile. Igual que el tique, entonces. Y conozco a muchas güeras, son puras güeras de arranque. ¡Eh, eh, 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 ah!